¿Cómo están amigos del podcast de Roginegro? Qué gusto saludarles, un abrazo para todos, aprovechando que estamos de regreso, y bueno, hoy, el día de hoy no podremos estar en el programa en vivo, pero seguramente ahí estarán, estarán Beto, estará Kike, estará Alfredo, ¿no? Estará José, con todos ustedes, y bueno, han preguntado mucho últimamente en las redes nuestras, en los espacios en vivo, me preguntan en las redes también, ¿qué onda con el tema de Kevin Castañeda? ¿Se acuerdan que habíamos dicho hace ya algunas semanas? De hecho, estábamos todavía en por empezar la liguilla, la fase final, cuando surge esta información que les les dábamos a conocer en su momento, de que la directiva de Atlas tenía prácticamente amarrado el tema de Kevin Castañeda como un refuerzo para el Roginegro de cara a este próximo torneo apertura dos mil veintidós, en función de la salida de Jairo Torres, ¿no? Jugador que abandonó al equipo prácticamente al término de la temporada regular, y que, bueno, pues, la directiva de Orlegui ya estaba en la búsqueda de encontrar al futbolista idóneo para cubrir ese espacio en la mitad de la cancha, sobre todo inclinado por el costado de la derecha, ¿no? ¿Se acuerdan que les presentamos incluso también un video de lo que futbolísticamente es este muchacho Kevin Castañeda y lo que le puede aportar al equipo? Me han preguntado últimamente cómo van las negociaciones, se cayó, sigue vigente, hay posibilidades, preguntando con la gente que conoce y que sabe de esta negociación, se quedó estancada. Hace un par de semanas, la negociación que parecía ya prácticamente arreglada de palabra, que solo faltaba el contrato, se cambiaron las condiciones, en condiciones nada favorables para Atlas, y ahí se quedó atorado. Todavía había alguna posibilidad hace un par de días, pero queda la impresión de que no se va a hacer este fichaje. ¿Por qué? En primera instancia porque Kevin Castañeda ya empezó a sonar también como moneda de cambio para ir a suelos de Tijuana, ¿no? En una negociación que pudiera ser importante para Toluca en esta búsqueda de deshacerse de los jugadores que no van a utilizar, al menos en el en el futuro inmediato. Si de por sí ya les habíamos dicho que Kevin Castañeda prácticamente no jugaba en en el equipo de de Nacho Ambriz, pues ahora todavía todavía bastante bastante menos, ¿no? De de tal manera, Kevin Castañeda parece que se va a solos de Tijuana como moneda de cambio, y no vendrá al equipo de los rojinegros del Atlas, porque se acuerdan que ya está prácticamente amarrado también el caso del Orejas Flores, ¿no? Este futbolista peruano que lo vimos hasta hace un par de días todavía peleando por la posibilidad de ir a la Copa del Mundo de Qatar con su selección, disputando la reclasificación y teniendo la la opción de de meterse en esa lucha, ¿no? Bueno, se con con el fichaje de de Orejas Flores, que desempeña una función prácticamente muy similar a la de este futbolista, a la de Kevin Castañeda, bueno, pues, ahí se acaba por completo esta posibilidad, las las opciones para que venga Kevin Castañeda, los rojinegros del Atlas, pues son son prácticamente nulas, ¿no? Ahora, hablando en otros temas, la directiva todavía no lo hace oficial, está a punto de hacerlo oficial, pero ya está entrenando con los rojinegros, el caso de Idequel Domínguez, este jugador interesante de los rojinegros, que lo vemos, lo hemos visto con Necaxa jugando como lateral por derecha y lateral por izquierda, esto ha generado también otro tipo de dudas, si si con el hecho de que se sume otro lateral, existe la posibilidad de que pueda salir o Diego Barbosa o Javier Abella, a lo que yo tengo información, hasta donde yo sé, no va a salir nadie más de los que ya se avisó, los que ya se informó que son Brian Garnica, Maroni y el caso de Trollansky, tengo entendido que no habrá más bajas del club, a menos que lleguen ofertas importantes, por algunos de los futbolistas que son piezas claves de este equipo, que ya sabemos quiénes son, ¿no? Camilo Vargas, Julio Quiñones, Julio Furch, el propio caso también de Aldo Rocha, que su nombre sonó como posibilidad para salir al cuadro de Bravos de Ciudad Juárez, que esto solamente quedó en una en un sondeo, no hay posibilidades de que Aldo Rocha se vaya a ir, bueno, eso en cuanto a los a los que se pudieran ir, pero también hay que hablar de este hombre que llega, ¿no? Este muchacho y de Quiel Domínguez, del cual vamos a presentarles aquí abajo, brevemente, imágenes breves, ¿no? Estamos viendo en este momento su su capacidad para recuperar la pelota, donde es mejor en la cancha, a lo mejor en la búsqueda de de proyección al ataque no es el más ducho, no es el mejor futbolista, por lo menos en el último torneo en en fase ofensiva, apenas tuvo siete disparos a gol en los partidos en que participó solo en cinco partidos, no no jugó, y de que el Domínguez, es decir, en fase ofensiva, no es tan contundente, digámoslo, como lo puede ser en la parte defensiva, donde es muy bueno recuperando balones sin disputar la pelota, también en disputa, es un jugador destacado, no es el mejor en los mano a mano defensivos, hay que decirlo también, sabe recuperar, pero en el mano a mano defensivo le cuesta un poco de trabajo, ahí perdió más de los más, bueno, perdió diecisiete y ganó diecinueve, permitió ocho centros, pero vemos algunas de sus jugadas aquí en la parte de abajo, me parece que que es un jugador, insisto, que le puede aportar al equipo mucho más en cuanto a la solidez defensiva, que es una de las cuestiones que a Diego Coca más le interesa, tener a un equipo bien parado, manteniendo esta idea firme, que ha llevado al equipo, ya lo lo daba a conocer el propio club, un equipo que en veinte partidos logró bajar la cortina, logró mantener el cero, y eso también es gracias al desempeño clave de la línea defensiva, los laterales cuando están en la etapa de recuperar, o la línea de tres zagueros que también se ha visto seriamente modificada, con muchos cambios, y que el entorno sigue sin darle el crédito que merece a este equipo por lo que ha hecho futbolísticamente, y en eso no nos vamos a cansar de reconocerlo, en este espacio, y en donde sea, ¿no? Que el Ratlas, que no sé qué, que bueno, las estadísticas que las daba a conocer el club, ya las hemos visto, ¿no? El mejor bicampeón de los torneos cortos, equipo menos goleado, número uno en victorias, veintiún triunfos en el año, veinte juegos con el arco en cero, la mejor defensiva, tercer equipo más goleador en la temporada con cincuenta y ocho goles, y siguen hablando del Ratlas, ¿no? En fin, bueno, a fuerza donde los zapatos entran, y a veces, ni con este tipo de argumentos en la parte futbolística, se reconoce, ¿no? Se sigue hablando de otros temas, este, de allá enfrente ya saben, ahora ya, ya se está ponderando lo que diga un, eh, otro señor, en fin, eh, me parece que ya para, para dar mi opinión y cerrar con este tema, ahora sí que, eh, a palabras necias oídos, a palabras, sí, a palabras necias oídos sordos, y no queda de otra, amigos, más que, pues simplemente, dejarlos que algunos se sigan retorciendo de dolor por el, eh, bicampeonato del equipo, que por cierto, la próxima semana, y esto seguramente lo van a platicar los muchachos en, en el, en el programa en vivo de, de esta noche, Atlas podría convertirse, podría ganar un tetraplete, esta temporada todavía no terminó, el tetraplete, apertura dos mil veintiuno, clausura dos mil veintidós, campeón de campeones, y se va a jugar la próxima semana el título, eh, ante el cuadro de Cruz Azul, que todavía se puede ganar cuatro títulos, podría llevarse Atlas en esta temporada, vamos a ver, falta todavía para que se lleve a cabo este compromiso, mientras tanto, los invitamos amigos a que sigan al pendiente del podcast del Rojinegro, del programa en vivo que tendremos la noche de este miércoles, y por supuesto también tendremos un previo de cara al clásico tapatío del próximo sábado, duelo que se va a celebrar en Chicago, y que les tendremos para todos ustedes toda la información de cara a este compromiso. Gracias amigos por estar al pendiente del podcast del Rojinegro, un abrazo para todos y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.